Bueno, y hoy vamos a enseñar algunos ejercicios de abdomen, porque muchas veces nos incomodan esos gorditos demás que acumulamos acá en la pancita. Entonces, explícanos un poquito ya. Bueno, hoy vamos a trabajar abdomen, vamos a fortalecer pues toda la zona abdominal y toda la zona lumbar. Es muy importante, ¿por qué? Porque el abdomen es el soporte del cuerpo. También para la grasa abdominal es muy ideal alimentarse bien, tomar agua, porque la grasa en los hombres se acumula más en forma de manzana y las mujeres en forma de pera. Ok, hoy vamos a trabajar toda la parte abdominal, sea baja, media, de los lados, entonces vamos a empezar. Listo. Bueno, ahora vamos a trabajar el ejercicio básico del abdomen que se llama el crunch o la abdominal sencilla, la del básico. Vamos a hacer las dos posiciones dependiendo del nivel de esfuerzo de cada persona. Hay que primero aprender a hacer bien este ejercicio para poder hacer los demás. Entonces, acostados boca arriba, la mirada al techo, las palmas hacia arriba es como el ejercicio en las piernas, esto con el fin de mantener la espalda recta y no contraerse y no doblarse. Brazos estirados, estiro las palmas de las manos hacia mí, o sea, giro los brazos, abro los dedos, subo, miro el ombligo y regreso lentamente. La otra posición puede ser con las manos en la cabeza, los codos van a estar abiertos, eso es para ser un nivel experto. Subo y los codos no se cierran. A continuación vamos a hacer sit-ups. Listo. Acostado boca arriba, junta las plantas de los pies, separa las rodillas, lo que más se pueda al suelo. Levanta los brazos arriba de la cabeza, mirada al techo, inhalo, exhalo, subo y trato de agarrarme la punta del pie y regreso lentamente. Regreso vértebra por vértebra. No aparatosamente, sino despacio. Inhalo abajo, exhalo. Vamos a trabajar abdomen, oblicuos y cerratos, que son los que están acá por el lado de las costillas. Entonces, hay dos opciones. Nivel básico, manos en la cabeza, apoyo los pies, giro y junto codo con rodilla. El otro codo está en el suelo y regreso. Ahora, el nivel más difícil, las dos piernas estiradas y el mismo ejercicio. Ese es el nivel medio. Si quiero hacerlo aún más difícil, las dos piernas en el aire y regreso. Ese es el nivel más fuerte de todos. Siguiente, vamos a pasar abdomen bajo y a las paredes pélvicas, que es la parte baja del abdomen. Entonces, acostados boca arriba, subo las piernas, rodillas al pecho, estiro, alargo. Debe haber ángulo de 45 grados con respecto al peso. Al suelo y estiro. Rodillas al pecho y estiro. Bueno, Marcela, ¿cómo te sentiste? Excelente. Bueno, ahora danos unas recomendaciones durante el ejercicio y también para poder bajar más rápido esos gorditos que tenemos de más. Bueno, de todos los ejercicios, recomiendo hacerlos todos o al menos escoger uno de abdomen, uno de oblicuos, uno de espalda y acabar siempre con las planchas. Las planchas solamente se hacen de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto o 5 minutos si es llegar a ser. Y las de abdominales, repeticiones de 15, de 12 o de 10 según el nivel de intensidad o el nivel de adaptación si eres básico, medio o alto y hacerlo lento y controlado. Y también las recomendaciones como para tener un abdomen plano, un abdomen firme es idealmente hidratarse muy bien, comer muy bien entre 5 o 6 veces al día, pero pues adecuadamente. Correcto, también para las personas que se la pasan mucho tiempo sentadas frente al computador, sentadas viendo televisión, manejando mucho tiempo, ayuda a fortalecer la espalda baja, que uno siente el dolor cada vez que se va a levantar y eso mejora los hábitos de postura.